José Pablo Feynman nació en 1943 en la ciudad de Buenos Aires. Es licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, en donde estudió desde 1962 hasta 1969. Luego formó parte de un grupo de pensamiento argentino que surgió ante la inquietud de ahondar en esta materia que en la UBA se daba como optativa. En 1973 fue fundador del Centro de Estudios del Pensamiento Latinoamericano en el Departamento de Filosofía de la UBA. Se desempeñó como profesor en la universidad durante los primeros años de la década de los 70 hasta 1974. Trabajó como colaborador en diversos medios periodísticos, escribió novelas, ensayos, guiones de cine, de teatro. Actualmente lo podemos ver en los informes que hace del canal Encuentro en la República Argentina. Texto del libro La Sangre Derramada, ensayo sobre la violencia política, de Editorial Planeta, año 2006. No recuerdo el titular de La Razón del 20 de marzo de 1976. Recuerdo, sí, la modalidad que todos los titulares de ese diario tenían durante esos días. Anunciaban, en grandes letras negras, la inminencia del golpe. Yo me había vuelto taciturno, hablaba poco. Me sabía mal informado, o escasamente informado, o tal vez creía que no había información, que nadie sabía nada. Recuerdo haber leído en un diario la noticia del asesinato de un sindicalista. Lo mataron en su casa. Su mujer y sus hijos, decía, el diario, pidieron por su vida. Pero fue ametrallado en presencia de ellos. Uno estaba acostumbrado a encontrar la obscenidad de la muerte en las páginas de los diarios. Pero no sé, esta prefiguró para mí el horror que se avecinaba. No podía dejar de pensar en esa mujer y en esos hijos pidiendo piedad a los asesinos. Imaginaba, luego, a los asesinos matando a ese hombre en presencia de quienes lo amaban. Busqué entonces un teléfono y llamé a un amigo que era concejal en Vicente López. Le pregunté qué sabía, si es que algo sabía. Me dijo, todos rajan o buscan abogados. Regresé a mi casa, abrí la puerta y miré la cerradura. Era una llavex, una sencilla llavex. Una de esas cerraduras que no parecen haber sido hechas para detener a nadie, no. Solo para cerrar la puerta. Venía con el departamento, un departamento que yo había comprado cerca de un año atrás y del que aún, extrañamente supongo, no me sentía propietario. Decidí ir a la cerrajería. Quedaba a una cuadra. Llegué y le pedí al cerrajero una trabex. No podría explicar por qué, pero para mí, ese 20 de marzo de 1976, todo el amparo del mundo, toda posibilidad de no morir injuriado y avasallado en el interior del hogar como ese sindicalista, se cifró en poner una trabex en la puerta de mi casa. El cerrajero fue generoso. Atardecía y no me dijo, venga mañana. Me dijo, voy con usted. Tomó la trabex, una pequeña caja metálica, cerró el negocio y caminó conmigo la cuadra que nos separaba de mi departamento. No hablamos de política, no hablamos de lo que todos hablaban, del golpe. Solo caminamos esa cuadra, entramos en el ascensor del edificio, subimos hasta el octavo piso, ahí estaba mi casa, ahí estaba mi puerta, y él abrió su caja metálica. Extrajo un pequeño taladro y taladró con sabia precisión la puerta que estalló en acerrines que me parecieron tan súbitos y excesivos como fuegos artificiales. Luego colocó la trabex, le pagué, estreché su mano y no podría decir si volvía a verlo de nuevo. La llave de la trabex era robusta, un cilindro central y dos paletas dentadas que se desprendían a izquierda y derecha. La introduje en la cerradura y cerré con dos vueltas. Eso hice el 20 de marzo de 1976. Poner una trabex entre la Junta Militar Argentina y yo, increíblemente, estúpidamente, me sirvió para dormir mejor esa noche. Y ninguna otra más. even los más E menos más 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 Gracias.